¡Ah, no! ¡Me he dejado la ventana abierta! ¡Madre mía! ¡Qué tormenta de rayos hace hoy! ¡Vaya, vaya! ¡Sergio se ha dejado la ventana de la terraza abierta! ¿Qué ha sido eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás bien! ¡Ah, no! ¡Me he dejado la ventana abierta! ¡Todo está bien! ¡No, no! ¡Ah, no, no! ¡Estás aquí! ¡Me habías asustado! ¡Anda, ven aquí! ¿Por qué siempre todo así? ¡Papí! ¡Eres muy gracioso! ¡Siempre estás por los suelos! ¿Qué te crees un gusano? Bueno, voy a ir a comer porque hoy hay mi comida favorita ¿Cómo? ¡Pero si hace un momento había comida! ¡Mimi! ¡La comida me la he comido yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Esa era Nunu? ¡No! ¡Aquí no está! ¡Estoy aquí! ¡Y ahora aquí! ¡No, no! ¡Estoy aquí! ¡Hey! ¡Nunu! ¡Me estás cabreando! ¡Bueno! ¡Voy a ir a jugar a la pelota para que se me pase el cabreo! ¡Pikachu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora eres un perrito que alianza! ¡Papi! ¡Nunu se ha convertido en Pikachu y me está electrocutando todo el rato! ¡Castígala! ¿Que la castigue? ¡Pero si se me ha pasado a tener a Nunukachu! ¡Si me carga el móvil en dos segundos tan solo tocándolo! ¡Y aparte la puedo utilizar para encender las luces de casa! ¡Miro, miro! ¡Anda perrito caliente! ¡Déjame llorar que Nunukachu es genial! ¡Bueno, me voy a ir a dar un buen baño! ¡Que ganas! ¡Eso, eso! ¡Súbete a bañarte que ahora vas a recibir una sorpresita! ¡Ah, Nunukachu! ¡Me ha dicho Sergio que vayas al baño un momento! ¡Quieres que le ayudes a que el agua esté calentita! ¡Ah, vale! ¡Pues voy ahora en un momento! ¡Oh, no! ¡Pero que haces aquí! ¡Nunukachu no te vayas a meter en el... Creo que me he pasado un poquito